Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Diego y te doy la bienvenida a este canal de YouTube. Si venís de TikTok o Instagram, seguro ya los conoces. Vamos a hablar de hierbas naturales, cómo infusionarlas, cómo consumirlas. Hoy, particularmente, te voy a hablar de el hipericón o hierba de San Juan, que es un antidepresivo natural muy efectivo. Aparte de ser antidepresivo, que es su función fundamental, es antibacteriano, antibiótico, antiinflamatorio, sedante, y anda muy bien también para dolores de reúna. El hipericón, la hierba de San Juan, no tiene los efectos secundarios que suelen tener los tranquilizantes químicos, los artificiales. La hierba de San Juan resulta muy efectiva en el tratamiento de depresiones leves, sintomáticas, reactivas, en trastornos de ansiedad, intranquilidad nerviosa, insomnio. También te puede ayudar un poco con dolores de cabeza, neuralgia, migrañas. Lateralmente, también a la gastritis. ¿Cómo vas a preparar la hierba de San Juan, el hipericón? Primero te lo voy a mostrar. Es este. En el caso de la hierba de San Juan, vas a tener que hacer una decocción. ¿Qué es una decocción? Cuando hervimos la hierba. No todas las hierbas se hierven. Lentamente vamos a ir explicando cuál sí y cuál no en el transcurso de los videos que vayamos haciendo. La hierba de San Juan sí se hierve. Lleva una decocción de 5 minutos. Vamos a poner 30 gramos de hierba de San Juan y el pelicón dentro de una olla de agua con un litro de agua. 30 gramos por litro de agua. Los vamos a poner a hervir 5 minutos. Los vamos a dejar reposar. Los vamos a colar y los vamos a poder consumir en un té. ¿Cuántas tazas vamos a tener que consumir por día? De 3 a 4 tazas. Cuando nos empecemos a sentir mejor, cuando los síntomas de la depresión o del insomnio o de la ansiedad hayan bajado, a la hierba de San Juan, al hipericón, vamos a tener que ir disminuyendo la cantidad de tazas que consumimos. Si arrancamos con 3 o 4 tazas por día, vamos a bajar a 3, vamos a bajar a 2 y vamos a bajar a 1 taza hasta que no lo necesitemos más. No lo podemos dejar abruptamente. Para que no nos traiga un efecto secundario. Bueno, si te gustó este contenido te voy a pedir por favor que te suscribas a este nuevo canal, que le des click a la campanita y que nos ayudes a seguir ayudando. Simple.